¿Qué tal? Aquí en este video les voy a comentar un poco más sobre la publicidad social, utilizando como base el reciente post que escribí sobre los mejores ejemplos de publicidad social. La publicidad social, su definición según María Alvarado, en su memoria de doctorado, menciona que es la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada, que sirve a través de los medios publicitarios a causas concretas de interés social y que, por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o largo plazo, al desarrollo social y humano, formando parte o no de programas de cambio y de conciencia social. Algo muy interesante de lo que es este tipo de publicidad es que busca, según Anton Álvarez de la misma universidad, es cambiar la sensibilidad de las personas, que tengan conciencia de los sucesos y acontecimientos que indistintamente y directa o indirecta nos van afectando, ya sea a nosotros o a nuestra misma comunidad. Y para que este mensaje llegue a las personas de manera adecuada, es preferentemente que vaya orientado hacia las tendencias emergentes. Por ejemplo, en estos años hemos visto cómo ha tomado mayor relevancia los temas de derechos de la mujer, los derechos de las comunidades LGBT y ahora también lo que es el uso de los dispositivos móviles. Dentro de los principales promotores de la publicidad social se encuentran lo que es las ONGs, que principalmente es lo que se podría pensar que es su trabajo, ya que dentro de su misión está apoyar sus causas. Y para apoyarlas tienen que realizar cierta publicidad seguridad y hacer conocer que su mensaje tiene que solucionarse, o más bien su problema tiene que solucionarse a través de la unión de esfuerzos, seguido por los esfuerzos de las administraciones públicas. Las instituciones de gobierno están dedicadas también en orientar cierta parte del apoyo y el desarrollo a las soluciones de los distintos problemas que aquejan a las sociedades. Y por último, con el auge de las corporaciones socialmente responsables, vemos cómo las entidades comerciales y las empresas se van agregando a la suma de esfuerzos para que los distintos mensajes que necesitan llegarse a la sociedad se vayan transmitiendo poco a poco. Dentro de los ejemplos está el de Durex, una empresa de condones que en su video no habla directamente de su producto, sino que habla de lo que está ocurriendo con las personas y con esa tendencia que mencioné, que el uso de los dispositivos móviles, ya sea tablets o smartphones, están desconectando realmente entre la cercanía de las personas. En el video trata un poco más sobre eso. La liga de los videos los dejaré aquí abajo en mi canal para que puedan verlos después. Otro video interesante es el número de Suecia en el cual el país busca reconocer o dar promoción su aporte a lo que ha sido la comunicación y ahora ser pioneros con tener el número de su país, el cual si al tú marcarlo podrás llegar a contactarte con algún sueco de manera aleatoria. Otro video promocional es de The United States of Women, donde con personajes célebres, especialmente de Estados Unidos, siguen promoviendo dicha lucha de las mujeres por la equidad de género. Deutsche Bahn, la empresa de transportes ferroviarias de Alemania, celebra el 25 aniversario de su tren ICE. En dicho video no habla sobre lo que han hecho, cómo han ocurrido y qué ha pasado durante esos 25 años, sino que una manera de apoyar también a una causa social, lo hacen a través de un video y cómo su servicio ha ayudado a conectar a las personas. Y por último, en los videos, tenemos el video de Instituto República, que muestra cómo las personas con el apoyo de una comunidad, ya sea también digital, se van sumando esfuerzos para detener dichas cosas que van viendo o que están mal o mejorar ciertos aspectos dentro de sus comunidades. Ya en los ejemplos de imágenes, algo que ha quejado mucho a la sociedad es el cuidado de la basura, entre ellos el uso de los cigarros, que deja muchas colillas en el piso y mucha gente puede verse desagradable de ver un suelo lleno de estos, por lo que en esta campaña se ve cómo han generado un tablero donde hay una votación entre cuál ha sido el mejor jugador y así evitas también cierta parte de que no haya colillas estiradas en el suelo y que mejor al menos se tiren en algún lugar. Otro ejemplo está el del mono, un chango, que es su silueta, pero dentro de él está cómo se va incendiando algún bosque y cómo se debería y debemos estar conscientes del cuidado del medio ambiente, en especial también de la tala de árboles y de la quema. En otra imagen aquí está la basura que se tira al mar, cómo en un plato se refleja. En esta otra imagen está una niña vestida con cartón y haciendo referencia al Winter Collection y haciendo también cierta, pues no burla, pero sí esa parte de la conciencia que debemos detener que no todos tienen la oportunidad de ropa digna. Un mensaje ya más común ha sido el uso del cigarro y también cómo ha afectado a la salud de las personas. De igual forma, la obesidad es algo que también debería de tenerse en cuenta y el ejercicio físico es algo que se debería buscar promover. En esta imagen vamos viendo una dualidad entre lo que es la guerra y la comunicación y que el diálogo debería ser la primera arma para la solución de conflictos. En este otro vemos cómo es un bote y la gente está donando dinero, pero en la imagen de los botes se encuentra ya sea la foto de un niño o una niña recibiendo una educación, vestido, comida. para hacer conciencia a la gente que su aportación va a lograr algo más. Y por último tenemos un plato donde está la pasta y haciendo conciencia de que el agua lo cambia todo. Espero que les haya gustado este video, si les gustó suscríbanse y no olviden visitar mi blog para más temas de emprendimiento, innovación y marketing digital. Gracias por ver.